Hoy cocinamos pollo al curry. Los ingredientes que vamos a necesitar serán 3 cuartos de pollo troceado, un diente de ajo, un tomate rallado, 300 gramos de nata para montar, una cebolla, dos cucharaditas de curry, aceite y sal. Lo primero que haremos será poner un buen chorro de aceite de oliva en una sartén y mientras se calienta salaremos el pollo a nuestro gusto y mezclaremos bien. Ya tenemos el aceite caliente, sofreiremos un poco el pollo para sellarlo y lo reservaremos. En el mismo aceite pondremos la cebolla y el diente de ajo. Añadiremos una pizca de sal y cuando veamos que la cebolla empieza a dorarse añadiremos el tomate rallado. Dejaremos que el tomate reduzca un poquito más o menos unos 5 minutos. Pasados los 5 minutos añadiremos las 2 cucharaditas de curry. Mezclamos un poco y es el momento de añadir el pollo que teníamos reservado. Cuando tengamos todo bien integrado, todo bien mezclado, pondremos la nata. Y dejaremos que se cocine durante 15 minutos. Y ya tenemos nuestro pollo al curry listo para servir. Esperamos que os haya gustado el vídeo, que nos regaléis un like y que os suscribáis a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en la próxima receta.